Música Antes que el alba asome va el indio de la sierra A trabajar la tierra con incesante afán Y al ver la chacra hermosa Do crecen los maizales Se olvida de sus males Y así empieza a cantar Chacrita de mi vida Que das para mi choza El indio en ti se goza Y canta con amor El bello San Juanito Que canta la india apenas El corazón serena Al son del rondador Al son del rondador Música 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 Runa canta kusyanggi, canta kiskakiri Sumaya sangponito, rurangan enayupaskan Runa canta kusyanggi, ronda doruyaskan Ronda doruyaskan